Ha llegado el momento, es el último capítulo de mi serie favorita. Al fin y al cabo fueron muchas horas, meses, si no decir años, metidos en esto. ¿Eh? ¿Todo era una ilusión? ¿Ellos nunca existieron de verdad? Pero qué co... Hola mi gente, hola mi gente. ¿Quién soy? ¿San? ¿Dónde estás? Canal Total. ¿Y qué quiero yo? Tu sonrisa, vamos. Y así ya puedo dar mi misión por cumplida. Ya estamos muy cerquita de los 300 inscritos mi gente, mi gente. ¡Yes! Así que sigamos con esta energía maravillosa. Y para ti, que acabas de aterrizar aquí en el Canal Total, ya deja tu like, comenta, comparte y claro, suscríbete. Pues venga, al lío. ¡Ay series, series, series! Habéis llegado despacio, ganando terreno en nuestros corazones, en nuestros discos duros. Poco a poco fuisteis quitando protagonismo a las películas, al menos a nivel más popular. Y yo no, por supuesto. Un cinétero nunca abandona la magia del cine. También nos habéis dado emociones fuertes, sustos, hecho repensar una cosa que otra. Nos tenéis enganchados, dominados, sucumbidos a vuestro poder. En resumen, sois una droga digital. Pues entonces cuando llega la hora de la verdad, o sea, el gran desenlace, queremos que la cosa esté explicada, o al menos tenga algún sentido. ¿Verdad? 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 ¿No? ¿No es verdad? Pues anda que alguna venís con alguna idea surrealista, alocada o perezosa que Dios mío. Mejor ni siquiera haber existido. O quizás sí. Así que quédate hasta el final del vídeo, porque de eso va el tema de hoy. ¿De las series con finales más frustrantes o igual no? Pues como sabemos que no hay nunca unanimidad de nada en este mundo, hoy repasamos una breve lista de estas series que terminaron y luego nos dejaron con un poco, bueno, esa cara de ahí. ¿Cómo hablamos de finales? Pues lo obvio, aquí hay spoilers. Así que ya sois conscientes. Empecemos. Salimos ya con uno de los finales más polémicos, inexplicables y decepcionantes de la historia reciente de las series. Lost. Perdidos. Perdidos literalmente se han quedado los fans de esta serie que nos ha comido el coco durante seis años, con un episodio final de dos horas y media. Una locura encima de otra locura con viajes en el tiempo. Universos paralelos, espiritualismo y muchísimos misterios. Muchos de ellos sin resolver, por cierto. Pero hablemos del final. Vale, yo reconozco que esperaba más. Pero ¿qué más nos podía dar la serie si no lo que hemos visto? En serio, decíme un final que aparte de lo que hemos visto, fuera lo más acertado. La verdad es que la gente no ha entendido nada. Sí, sí, gran parte del público sigue pensando que ellos estaban muertos. Que no, hombre, que no estaban muertos. Bueno, sí que estaban, pero luego y no desde el principio. Va, os explico. La historia ya la sabéis. Un avión cae en una isla misteriosa y la gente intenta sobrevivir. Vale. Así que asumimos que ya estáis al día y vamos directamente al final de la discordia. Vemos en el último episodio que todos tenían que reencontrarse de alguna forma para pasar página. O, como bien lo explica el padre de Jack, to let it go. Bueno, esto también lo dice Frozen. Let it go. Let it go. Pues bien, toda la cronología es real. Todo ha pasado de verdad. Algunos morieron al principio, otros más adelante y unos, en el caso de Jack, en los minutos finales del episodio. Hugo, Ben y otros que aún seguían vivos, sea dentro o fuera de la isla, en algún momento también han muerto, sea de vejez, enfermedad o alguna otra cosa. Al fin y al cabo, todos morimos, ¿no? El reencuentro final en el templo, que por cierto, había muchos signos religiosos dando énfasis a las diferentes ideologías y creencias, es justamente la manera en que, en este caso Jack, pasara página. Los espíritus se encontraron en esa especie de limbo barra universo paralelo, porque de alguna manera estaban conectados entre sí. Y sinceramente, mi gente, mi gente, no consigo pensar en otra manera en que la serie terminara de una manera menos traumática. Oye, para ya con las colmillas, hombre, que pareces el tío ese de Botajuan, Los Soprano. Ya hablé de esta serie, no hace mucho, aquí podéis ver el video completo, espectacular. Y al final, cuanto más me lo pienso, mejor lo veo. Tuve la ventaja de ver la serie en los días de hoy, con lo que si tuve sorpresa ahora, imagínate el público en el momento en que el capítulo terminó, allá por el año 2007. Mucha gente, incluso un servidor, se ha quedado paralizado mirando la pantalla en negro, pensando que algo había pasado con la transmisión. ¿Nos habéis pillado, eh? El corte abrupto y negro, junto con la canción, es simplemente magnífico. Es la vívida metáfora de que, al parecer, el final de la vida puede ser eso. Un corte repentino. Realmente un gran vacío silencioso. Juego de tronos. Ah, qué decir del destino de Poniente. A ver, ya os conté aquí también alguna vez. Aquí tenéis el video entero para ver más detalles. El final de Juego de Tronos ha sido tan abrupto, que se nota con creces las prisas. Que en realidad, nunca lo entenderé. Principalmente, porque nos han dejado en vela dos años. Dos años. Para preparar la maldita última temporada. Que además, nos ha robado un capítulo. Porque han dicho que serían siete. Y solo fueron seis. Pues tras una larga espera de ese tipo, era obligatorio. Un final a la altura de lo que había sido una de las producciones más caras y espectaculares. Si no la que más, producida hasta entonces. Su... Super malos que mueren de un navajazo. Una heroína que de repente, sin más, se vuelve de villana. Un héroe condenado a ser un eterno pringado. Y muchas otras aberraciones argumentales. Son solo algunos ejemplos de este final de risa. Pero como ya dije entonces, lo repito. Me quedo con el conjunto de la obra. Ya veremos ahora que pasa con la nueva serie precuela House of the Dragon. Espero que hayan aprendido algo. ¿Cómo conocí a vuestra madre? En una serie de comedia, es muy difícil que peten con el final. Pues siempre hay excepciones. Como es el caso aquí. Después de no sé cuántas temporadas de una historia divertida, cercana y relajada. ¿Cómo conocí a vuestra madre? Nos ha dejado a todos y todas frustrados. Porque simplemente la supuesta madre está muerta. Todo ha sido una excusa casi barata. Para que la pareja romántica de la serie pudiese finalmente estar juntos. Cuando de nuevo nos ha engañado. Presentándonos a la difunta madre un par de capítulos o temporadas antes. En fin, no ha sido malo, malo. Pero como mínimo frustrante. ¿A que sí? Bueno, ya está. Si no, no hay tiempo para... La recomendación del día. Oh yeah. La recomendación de hoy es una miniserie corta, concisa y concreta. Maniac. Basada en la serie noruega del mismo nombre. Maniac se ha estrenado en 2018 en la plataforma roja. Y todavía sigue siendo lavada. Maniac cuenta la historia de dos desconocidos. Magistralmente interpretados por Emma Stone y Jonah Hill. Sí, sí. El del guijo entusiasmado. Que deciden tratarse de sus problemas mentales con un novedoso y misterioso tratamiento farmacéutico. La famosa píldora de la felicidad. Sea por esquizofrenia o por una vida de malas relaciones y altibajos frustrantes, los dos protagonistas se ven cada vez más inmersos en una espiral donde los paralelismos entre enfermedad mental, retrofuturismo, paranoia y mundos artificiales, sumados al uso de psicotrópicos, hacen efectivas las fantasías de poder de cada uno, levándonos juntos con ellos hasta un momento en que el espectador quiere volver al mundo real y ver en qué consiste realmente el experimento. Maniac es una trama estimulante, distinta y que sin duda alguna no os dejará indiferentes. ¿Y qué? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¡Comenta! Deja tu like si también te sentiste engañado con algunos de los finales que puse aquí. Comenta cuál fue tu final más decepcionante. ¿Se hay algún otro que no haya salido aquí? Sí, lo sé, hay más. Bueno, chavalotes y chavalotas, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima y hasta entonces, cuidaros mucho. No olvidéis dejar vuestro super like y principalmente, suscribiros al canal. Beso. Let it go, let it, let it go, let it, let it go.